Hola a todos, hoy vamos a hablar de los indefinidos y de las diferentes categorías gramaticales a las que pueden pertenecer. Las categorías gramaticales o clases de palabras son grandes conjuntos de vocablos definidos por su forma, su significado y su función en la oración. Algunas de estas clases muestran propiedades de varias categorías, por lo que se las denomina clases transversales. A este tipo de palabras pertenecen los indefinidos que pueden adquirirse a las categorías de determinantes, pronombres, adverbios y adjetivos. Cuantificar es expresar la medida de algo. Este proceso puede llevarse a cabo bien numéricamente bien con formas de estimación imprecisa. Se consideran cuantificadores aquellas palabras que expresan lésicamente cantidad. Atendiendo a su contenido, los cuantificadores pertenecen a dos clases, los numerales que establecen un cómputo basado en los números naturales y los no numerales cuando la cuantificación se hace por otros procedimientos. Los numerales se subdividen en cardinales, ordinales, fraccionarios y multiplicativos. Mientras, los no numerales pueden ser fuertes o universales, que son los que abarcan la totalidad de los miembros de un conjunto o, por otro lado, débiles o indefinidos que se dividen en existenciales de indistención y evaluativos. No todos los cuantificadores pertenecen a la misma categoría. Algunos son solo pronombres, otros únicamente determinantes y la mayoría pueden ser o pronombres o determinantes o adverbios. Los que aparecen en mayúsculas son los universales y tenemos que tener en cuenta que para que sean adverbios tienen que aparecer en masculino singular. Aquí están divididos por categorías gramaticales. El análisis morfológico de un cuantificador no numeral tiene que incluir la categoría gramatical, su tipo, su género y su número. Los cuantificadores universales son cada, sendos, ambos, todo. Siempre son determinantes cada y sendos. Por otro lado, ambos y todo y sus variantes de género y número los son cuando preceden a un sustantivo. Ambas y todas son determinantes cuantificadores universales femeninos plurales. Los cuantificadores universales son pronombres cuando no aparecen ante un sustantivo, en este caso poseen un funcionamiento autónomo. Aquí ambas y todas son pronombres cuantificadores universales. En cuanto a los débiles o indefinidos hay que comentar que la variedad morfológica es bastante mayor. Así siempre son determinantes las formas apocopadas, algún, ningún, cualquier. Cualquier, alguno, ninguno, mucho, poco, bastante, demasiado y sus variantes de género y número son determinantes cuando aparecen delante de un sustantivo. En este refrán tanto mucho como poco son determinantes porque preceden a los sustantivos vino y tino. Alguien, algo, nadie y nada siempre son pronombres. Cualquier, alguno, ninguno, mucho, poco, bastante, demasiado y sus variantes son pronombres cuando funcionan como un grupo nominal, es decir, cuando son autónomos. En este ejemplo ninguno es pronombre cuantificador indefinido masculino singular. Algunos cuantificadores comparten con los adjetivos la posibilidad de usarse como atributos. Aquí, varias, pocas y demasiados son adjetivos cuantificadores indefinidos. Asimismo se emplean como adjetivos cuando aparecen pospuestos al sustantivo, donde cualquiera es adjetivo cuantificador, indefinido masculino singular. Cuantan y muy siempre son adverbios. En cuanto a mucho, poco, bastante y demasiado hay que indicar que son adverbios de cantidad o grado cuando modifican a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. En estos casos siempre tienen que aparecer en masculino singular. Mucho modifica al verbo duerme, bastante al adverbio cerca y muy al adjetivo inmaduro. Los cuantificadores masculinos alguno o ninguno se apocopan delante de los sustantivos. En la lengua actual se prefieren estas variantes apocopadas si preceden inmediatamente a un sustantivo que empiece por A o HA tónicas. Pero no se consideran incorrectas las formas sin apocopar. Ahora bien, si se interpone alguna palabra entre el cuantificador y el sustantivo no hay que hacerla apocope. Ningún posible arma está mal. La opción correcta es ninguna posible arma. En definitiva, los cuantificadores universales e indefinidos son una clase transversal de palabras que dependiendo de su empleo en un texto pueden desempeñar los papeles de un determinante, de un pronombre, de un adverbio e incluso de un adjetivo. ¡Hasta pronto! 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 ¡Hasta pronto!